Música Estamos aquí en el lado del parque donde están las toldas Yo me llamo Marina Cadena Soy de Los Llanos Me traen mis padres, me traen pequeña acá Esto fue empezando uno por uno, uno por uno, uno por uno Ya salió una persona y después ya se fue así llenándose más de negocios Esto siempre fue saliendo no todos a la vez Sino fue una poración así como cualquier negocio Como cuando una persona comienza en un pueblo nuevo Y primero llega una persona y ha sido poniendo almaceno Poniendo negocio entonces ya la gente dice está bueno La gente estaba llegando y va llegando y va haciendo así y así se fue creciendo Mi nombre es Aldemar Valencia Vengo de Palmira Valle, llegué en el año 82 aquí Trabajé ahí como auxiliar de cocina Y luego miré pues que se iban como organizando tolda y todo eso Decidí más bien tener un negocio propio Entonces me vinculé aquí pero entonces ya no era Todavía no era asociación sino que estábamos regados unos con otros Luego para el año 87, 98 decidimos organizarnos como asociación Esto es no solamente es típico sino que también ha fomentado empleo Porque esta asociación cuenta con transporte, cuenta también con un señor que arma, desarma El señor que arregla las carreta, las carpas, los plásticos, todo Entonces esto también ha sido para desarrollo, ha fomentado trabajo Mi nombre es María Francelina Quinchoa Mis padres ellos vienen de Nariño, de convitar a Nariño Y mi persona ya soy de aquí, de Puerto Asís, Putumayo Yo soy de acá Llevo 15 años trabajando en esta, en las toldas Somos 24 puestos, o sea 24 compañeros de trabajo Nos pusimos de acuerdo entre los 24 a trabajar en turno Porque hay días que son muy pesados Entonces no podemos salir todos 24 Trabajamos 12 un día y 12 otro día El día domingo sí es libre El día domingo trabaja todo el mundo que quiera trabajar Sí se vende lo que a la gente más le llama la atención Es el arroz con pollo Los frijoles también, la gente le gustan mucho los frijoles Le gusta mucho el zancocho porque yo lo cocino con leña Tengo un fogón grande, ahí le metemos harto leña, harto palo Y ahí se prende esa fogata ahí Y ahí se paran las ollas a cocinar Ahí se cocina la olla de la gallina Y después se prepara el zancocho, los frijoles, la yuca y la papa El arroz blanco y el arroz con pollo También se tiene un poquito de sufrimiento porque cuando llueve Esos ventarrones se lleva todo Se daña la comida porque le cae agua Y así Y es muy bueno porque nosotros acá La mayoría de los que trabajamos acá Sobrevivimos de esto Esta es nuestro trabajo Y ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!